Atención, participante número uno de Rosario, es buzo táctico de cañerías. Con nosotros, Mauro Picardo. Bienvenida, güey. Hola, Mauro. ¿Cómo estás? Juan, ¿también? César. Un placer, el maestro. El intendente y el señor Alacrón. Bienvenido a la pista. Bueno, ¿usted quiere ser Ricky Martin argentino? Sí, es mi sueño. ¿Desde cuándo? De chiquito, de menudo. Bueno. Bueno. Son cosas que este programa lo puede lograr, nada más. ¿Qué tema va a ser? Este tema, bueno, los más conocidos, Dime que me amas. Dime que me quieres. Dime que me quieres. Bueno, pero él quería ir mucho más allá. Dime que me quieres. Su sueño es ser el Ricky Martin argentino y por él que va a cantar Dime que me quieres. ¿Está bien? ¿Está listo? Va a cantar en vivo, sí, 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 va a cantar en vivo. ¿Va a cantar en vivo? Es más, la banda está lista. El teclado, la guitarra, la bata, todo, percusión acá. Señores y señores, desde Rosario, buzo táctico de cañerías, Mauro Picardo va a ser Dime que me quieres. ¡Ey! 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 ¡Arranca cuando quiera! ¡Enciende tu motor! ¡No soy tu dirección! ¡Ni di, partir! ¡Desafinacón de todos! ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡No se puede creer! ¡E� cognome! Me emocionó, chicos, en el final hay cruz, mi corazón es para ti. Con más velocidad, no te desee llegar, las calles de mi amor, quizá en el stop. Ven, 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 dime que me quieres, en la intimidad, sabes que me puedes dominar, no hay nadie como tú, nadie como tú, no me canto. Ven, 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 dime que me quieres, en la intimidad, sabes que no puedes, no hay nadie como tú. El corazón es para ti. ¡Muy bien! Si hubiera cantado, estaba bárbaro. ¡Muy brillante! Mauro Picardo, dime que me quieres. Es que viene muy cansado de Rosario. No, pero muy bien, muy bien. El tipo quiere ser el Ricky Martin argentino, intendente César, Alacrán. Es muy potente lo que estamos haciendo, la energía que ha desplegado. Recordemos que este tema pertenece al primer álbum de Ricky Martin. Yo lo tengo. Y es una versión que la hace el grupo Los Bravos de Madrid. Muy bien. En inglés se llamaba Give Me Little Lovin'. Exacto. Anteriormente, en la década del 60, la versión original la hace un grupo australiano que se llamaban los Easy Beats. Claro, sí, muy bien. Pero en un momento me situaste en Madrid, en España, con la energía y la potencia que desplegaste acá. ¡Qué bueno! Tengo una pregunta. ¿Usted estuvo en Madrid? En Madrid. ¿Cuántas veces estuvo en Madrid? Con Bubu. Mínimos 45, 46. Viajábamos tanto. ¿Y qué hacía este? Íbamos con los aviones de Satherwinds. Y exportábamos aloe vera y de allá traíamos pastillas de anís. Con el coco basilico. Bueno, a ver. En un 5. ¡5! Ricky Martin, 5. César, el tipo que sabe acá, ¿qué podemos decir? A mí me gustó... Ahí está. Hay otra figura. Ricky Martin. Hay otra figura. Ricky Martin. Y la foto de Luis Bolino. Está bien. Bueno, 5 le puso. Perfecto. A mí me gustó el acting. Gracias. Me gustó mucho el acting. Bien. Lo otro nunca lo escuché. No, bueno. Por ahí la distancia de los partantes. El canto fue medio raro. Pero está bien. Un 3. 3, Ricky Martin. 8. 8, 8, 8. ¿Esto le hace acordar? Sí. Esto me hace acordar que dice, hoy tuve un día de mierda. Epa, mucho problema, mucho problema, mucho problema, no, cagadera, pero acá tenemos lo que se dice un cantante de primera fila, porque de la segunda la ficha es un carajo. No, 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 no. Pero más allá de eso, hay algo que tenés igual a Ricky Martin. ¿Qué? ¿Qué? Es el falsete. Realmente lo sacó, podemos decir, mejor que Ricky Martin. Y los tubos que tenés, te felicito. Decí que hoy estoy exigente, te pongo un 3. 3, gracias. ¡Muy bien! ¡11! ¡11, 11, 11! Para el hombre, Rosario, bien. Abrió el escenario, abrió la pista. ¿Sabés qué? ¡Dé! ¡Muy simundo! Podés llevarte leds, heladeras, lavarropas, nodu y mucho más con folomos y financiación de todos los bancos. ¡Mira!